Hola, ¿cómo están? Estoy bien emocionada porque ya encontré mi micrófono, así que ya el audio va a estar mejor y ya estamos encontrando mejores espacios, cada vez todo agarrando forma, así que gracias por su paciencia. Pero el día de hoy quiero compartir con ustedes lo que dice Habacuc, capítulo 3, versículos del 17 al 19 y dicen lo siguiente. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. La razón que yo quería compartir esto con ustedes es porque, y todas nos pasa, nadie, estamos exentos de esto, pero en ocasiones la vida se pone complicada, o no sé, simplemente no encontramos motivación, parece que todo nos está saliendo mal, parece que, como dice la frase, el pasto está más verde en todas las casas menos en la nuestra, o sea, parece que nada está andando bien. Y usualmente cometemos el error que, en base a nuestras circunstancias, determinamos nuestra adoración a Dios, o nuestra búsqueda a Dios, es decir, como que las cosas no están saliendo tan bien, entonces Dios no me ama, Dios no es real, no lo voy a buscar. Todo está saliendo bien, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios me ama, y tenemos esta alabanza a Dios por nuestras circunstancias. Y lo que se me hace tan poderoso y tan, pues así como que retador al mismo tiempo, así como que te cala un poquito, es que aquí dice, aunque nada florezca, aunque no haya frutos, aunque se me quite todo, dice, con todo yo me alegraré en Jehová, con todo. O sea, aún en las cosas malas, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y quisiera preguntarte algo, más bien que tú te hicieras una pregunta a ti misma, ¿qué pasa si Dios no hace nada por ti? Ahora, espérate, no me entres en pánico. Dios ya hizo lo más maravilloso que pudo haber hecho en nuestras vidas. Eso fue redimirnos consigo mismo, nosotras estábamos en enemistad, estábamos alejadas de Dios, y en su amor, misericordia y soberanía, creó este camino a través del sacrificio de Jesús y nos ha redimido, nos ha dado esta vida eterna y ahora tenemos este acceso a Él. Que honestamente, si ya no volviera a hacer nada por ti y por mí otra vez en la vida, eso sería más que suficiente porque tenemos una esperanza eterna. Es decir, esta vida se va a acabar y tenemos asegurada la eternidad delante de Él, una eternidad en su presencia por los siglos de los siglos. Amén. Y a veces hacemos eso a un lado y empezamos a decir cosas como, de verdad que yo me da algo adentro de mí cuando escucho que gente dice, no, es que yo le dije a Dios, Dios, si tú haces esto por mí, entonces yo voy a creer en ti. Y esto se me hace tan mal en muchos niveles y hablando bíblicamente, porque Él ya ha hecho algo por nosotras. Él ya ha hecho lo imposible, el milagro más grande que es redimirnos por Él, que aún si no volviera a pasar nada en nuestras vidas, eso sería más que suficiente para creer en Él, para adorarlo, para glorificarlo. Y creo que eso es lo que reflejan estos pasajes, donde te dice como que aún dentro de todo, dice, me voy a gozar en el Señor, ¿qué dice? De mi salvación. Luego dice Jehová, el Señor es qué? Mi fortaleza. Cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos lo que Él ha hecho por nosotras, cuando entendemos que esta vida va a pasar y que lo venidero es lo eterno, es en esos momentos donde podemos como que pausar y darnos cuenta que lo que está delante de nosotras no es lo suficientemente grande como para hacer a Dios a un lado y que aún dentro del caos de esta tierra podemos tener este gozo en Cristo porque tenemos nuestra esperanza en Él, no en lo terrenal, pero en lo celestial, en lo que es venidero. Y quiero retarte y me reto a mí misma junto con esto porque a veces nos encerramos tanto en esta tierra y me pasa honestamente donde lo único que estoy pensando y lo único que quiero y lo único que me importa es lo que está pasando en mi vida en este momento, las cosas que quiero hacer, mi tiempo, mi yo, 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 que se me olvida que fui creada para la gloria y para la honra de Dios, que se trata de su reino, que se trata de servir, que se trata de vivir para Él. Pero cuando estamos tan enfocadas en el fruto de esta tierra, en el fruto de lo que yo deseo y no lo estamos viendo, como les dije al comienzo, determinamos eso nuestra alabanza a Dios y por eso se me hizo importante recordarnos lo que Jesús ha hecho por nosotras porque al tener esto en mente, al tenerlo presente, aún en el caos y aún cuando todo, nada salga bien, aún ahí nos podemos gozar en Dios, podemos recordar que Él es nuestra salvación, que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestra roca, porque Él ya ha hecho lo máximo por nosotras. Entonces, las quiero retar a que puedan tener esto en sus mentes, que si estás pasando por una temporada complicada, escribe este pasaje, ponlo en el fondo de tu pantalla, escríbelo en tu libreta, en tu agenda y tenlo presente y recuérdate que aún en el caos, aún si Dios no vuelve a hacer nada por ti, Él sigue siendo digno de ser alabado y sigues siendo la fuente de tu gozo.